Bueno, estamos en el bosque y acabé de ver algo interesante, entre comillas. Obviamente lo que se ve al fondo es la guacharaca, pero lo interesante es que está, al parecer, comiéndose las flores del árbol de aguacate. Obviamente, haciéndole el recorderiz que los árboles de aguacate son muy tóxicos y venenosos, pero así como los psiquiáticos y los grandes amazonas que han evolucionado acá, las guacharacas también son aves que han desarrollado un fuerte huche, por así decirlo, ya que son bastante resistentes a las toxinas o al veneno de algunas plantas en particular. Es por eso que esta pasquina está aquí parada, en el árbol de aguacates, dando frutos y también está dando vainas y flores. Y esto atrajo al agua de characa, que se está comiendo prácticamente las pequeñas flores y los brotes del árbol, aún siendo tóxicos, ya que todo en el árbol de aguacates es venoso, tanto sus frutos como sus ramas, como sus hojas y como sus flores. Pero aún así, esta pequeña ave, igual se la está comiendo, como si nada, al parecer, ya que la guacharaca es el igual que muchos loros amazónicos, pues, se han vuelto bastante resistentes a algunas toxinas de las plantas. Si otro animal o otra vez en particular viene y se come eso, prácticamente, al poco tiempo, se intoxica y estira la pata, en todo sentido de la palabra. Pero las guacharacas no, ya que sus dietas habituales son plantas y también bastantes vainas, entre otros pequeños frutos que producen las plantas amazónicas. Por lo tanto, se han adaptado perfectamente a lidiar con él o con las toxinas de ciertas plantas o árboles. En este caso, el de un aguacate.